El Grupo Parlamentario de Acción Nacional El Grupo Parlamentario de Acción Nacional Nada teme y pareciera que en materia de la Secretaría de Función Pública hay mucho que deber y por lo tanto mucho que temer y no aceptaron que la comparecencia fuera en el Pleno como nosotros lo solicitamos. Sin embargo, acudiremos a esta comparecencia el día de hoy, donde tenemos serias dudas de qué es y cuál es la agenda del secretario, cuál ha sido su trabajo, su rendimiento. Creemos que es la Secretaría del Gobierno Federal que más cara nos cuesta por su ineficacia, por su ineficiencia, por su falta de resultados. Y como lo anticipamos, el día de hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentará juicio político contra el secretario de la Función Pública por su incapacidad, por su colusión, por su complicidad en el caso que investigaba de la Casa Blanca, que involucra al presidente de la República, que involucra al secretario de Hacienda y que no tuvimos respuesta. Nos preocupa que haya venido el secretario de la Función Pública y haya declarado hace unas semanas aquí que es un caso cerrado. Para los diputados de Acción Nacional no es un caso cerrado y estoy seguro que para la gran mayoría de mexicanos sigue sin ser un caso cerrado. Ante la vista de todos, ahí hay corrupción, ahí hay pago de favores y lo que más nos preocupa que ese parece ser el sello de la Secretaría de la Función Pública. El secretario de la Función Pública llegó con un encargo puntual, el de exonerar a su jefe y por ello él se limitó a decir que no había nada que perseguir, que después de una ardua investigación no encontró absolutamente nada y por lo tanto quiere cerrar el caso. Por ello nosotros el día de hoy con toda la fuerza del grupo parlamentario firmado por cada uno de los integrantes de nuestro grupo estaremos presentando esta solicitud de juicio político en la búsqueda de que no quede sin sanción el secretario de la Función Pública como han quedado sin sanción muchos casos de corrupción en México. La vamos a presentar ante la Secretaría General de esta Cámara de Diputados el día de hoy. El día de hoy la presentaremos previo a la comparecencia del secretario de la Función Pública. Bueno nosotros de lo que hablaremos con toda puntualidad es de la incapacidad de la Secretaría de la Función Pública en cumplir su tarea. Según el Banco Mundial nos cuesta 1.6 billones de pesos la corrupción en México. Uno de cada cuatro pesos en México se pierden por la corrupción. Si el secretario de la Función Pública hiciera su trabajo podríamos tener un México que funcionara de manera más correcta. Por eso hemos dicho que esta secretaría es la que más cara le cuesta a nuestro país por su alta ineficacia. Tiene que ser completamente parejo. Por eso lo que estamos exigiendo es que la Secretaría de la Función Pública haga su función. Que recordemos por qué fue nombrado el secretario de la Función Pública, bajo qué circunstancias. Fue en el marco de la gran crisis de credibilidad del país cuando el mismo presidente de la República y el secretario de Hacienda fueron vinculados con la posible adquisición indebida de casas habitación. Esto trastocó al poder ejecutivo en lo más profundo. Y fue hasta entonces cuando se acordó el PRI gobierno que existía la Secretaría de la Función Pública. Cuando el PRI gobernaba el país el siglo pasado no existía la Secretaría de la Función Pública. Hoy todo parece indicar, hoy con el nuevo PRI, que la Secretaría de la Función Pública sigue sin existir. 1.6 billones son anuales y es dicho por el Banco Mundial lo que en México cuesta la corrupción. Estamos impulsando que se fortalezca la Secretaría de la Función Pública, que tenga más atribuciones, más capacidades para lograr su cometido. Lo que hoy estaremos presentando como grupo parlamentario es la solicitud de juicio político contra el titular de la Secretaría de la Función Pública, porque únicamente se limitó a cumplir el encargo que le hizo el presidente de la República, el encargo de exonerarlo. Esa solicitud se presenta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y será turnada a la Junta de Coordinación Política. Estaremos esperando respuesta de este caso y de muchos otros que hay de juicio político. Es increíble que en este país sean las mayorías las que decidan si alguien ha cometido un error o no ha cometido un error. Para nosotros, y estoy seguro que para la gran mayoría de mexicanos, el secretario de la Función Pública incumplió, porque él solamente acató órdenes y como llegó con la orden específica de exonerar a sus jefes, es a lo que se abocó, pero no fue por el mandato por el cual protestó como secretario de la Función Pública. Me extraña del presidente nacional del PRI, porque él mismo siendo coordinador del grupo parlamentario del PRI en la anterior legislatura, fue el impulsor de la ley y la aprobó y la votó. Nosotros estamos siempre en favor de la mejora en todas las leyes y de hecho, en materia electoral, nosotros seguiremos impulsando porque se regule la propaganda de gobierno en periodos electorales. Seguiremos pugnando porque quien nos gobierna lo haga con mayor legitimidad, por eso vamos a impulsar nuevamente la segunda vuelta electoral, para que quien llegue y nos gobierne y nos represente, lo haga con una mayoría real de los ciudadanos que acuden a votar. Entonces la agenda es muy amplia, sin duda, en materia política y no solamente a lo que se limita el presidente del PRI Beltrón. Sin duda alguna nosotros estamos por la discusión, por el debate en el tema, pero con amplitud de miras, pensando en los diferentes temas que son urgentes para el país, como el que he citado aquí de la segunda vuelta electoral. Yo lo que te diría con toda claridad es que nosotros sí cumplimos la ley, tan la cumplimos que exigimos que al Partido Verde, aliado del PRI, se le retirara su registro. Nosotros sí estamos por el cumplimiento de la ley, tanto lo hacemos que hoy nos llama la atención que aparentemente el Partido Verde dice que va a hipotecar sus prerrogativas para poder tener un ejercicio de gasto este año. Eso es una clara violación a la ley y ahí le pedimos al presidente nacional del PRI Beltrón que se fije qué es lo que están haciendo sus aliados políticos, porque hay claras violaciones a la ley que no ve y no oye, al viejo estilo del PRI. La solicitud de juicio político implica inmediatamente la destitución del secretario de la Función Pública, implica que se ha juzgado por su incumplimiento en su función por la cual protestó. Lamentablemente el secretario de la Función Pública solo se limitó a acatar las órdenes de su jefe, las órdenes eran de exonerarlo. Efectivamente, el día de ayer tuvimos una reunión, los coordinadores parlamentarios, los presidentes de ambas mesas directivas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en la búsqueda de que este periodo legislativo sea aún más productivo. Hemos puesto en la agenda temas que nos interesan a las diferentes fracciones políticas y que buscaremos impulsar, particularmente Acción Nacional impulsará la disciplina financiera y que se cree esta comisión que es bicameral para que no tengamos más estados endeudados de forma irresponsable. La desindexación de los salarios, también nos interesa ya legislar en materia de robo de hidrocarburos, en materia de trata de personas. Todos estos temas que son de interés común son parte de los que nos hemos comprometido a buscar primero al interior de nuestros grupos parlamentarios y de cada Cámara que pudieran ser procesables y atendibles en estas 12 sesiones que nos hacen falta en la Cámara de Diputados porque como ustedes ya saben, a partir de esta semana vamos a estar sesionando martes, miércoles y jueves y tendremos nuestro cierre de sesión el 15 de diciembre. Por lo tanto nos quedan 12 sesiones y nos queda menos de un mes. La carga de trabajo ha sido mucha, ya sacamos adelante con jalones, estirones, estando parcialmente de acuerdo el paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de ingresos. Ahora nos abocaremos a ser más productivos y sacar algunos de estos temas que aquí he mencionado. Por lo pronto estamos considerando sacar estos temas en este periodo y buscar ser lo más productivos posible. Ya lo dijimos aquí y si recuerdan lo hicimos antes de la aprobación del presupuesto de ingresos. Solo estábamos esperando que pasara la discusión del presupuesto de ingresos, pero yo mismo lo anuncié. Vamos a solicitar la comparecencia del titular de Pemex. Hay muchas dudas sobre el manejo de la empresa de todos los mexicanos. Queremos que nuestra empresa petrolera siga siendo productiva, que pueda ser en beneficio de todos los mexicanos. Queremos que podamos estar pagando combustibles más baratos. Queremos producir más aquí y comprar menos en el extranjero. Y vemos que cada vez Pemex tiene menos capacidades y por lo tanto tenemos grandes interrogatorios, grandes dudas que queremos que el director general de Pemex venga a esta Cámara a responder a la brevedad. Lo único en lo que nosotros tenemos que apegarnos en nuestra responsabilidad aquí como legisladores y como partidos políticos es cumplir la ley, hacer cumplir la ley, respetar la ley y cada quien con sus creencias, porque eso es parte de lo que nos hace un país plural y rico. Que cada quien tenga sus creencias, cualquiera de las religiones que éstas sean y que de esa manera nos respetemos todos. Así es como hemos funcionado y lo hemos hecho de manera adecuada y por ello yo debo decirles además que ya estamos en espera de la visita del Papa Francisco. No solo como un líder católico, sino como un líder moral en el mundo. Y estaremos esperando, venga o no a esta Cámara de Diputados, a sesión de Congreso General, estaremos esperando su mensaje de paz, de conciliación, que tanto hace falta a este país. Nosotros como grupo parlamentario le haremos una carta a el Papa Francisco para hacerle saber desde nuestro punto de vista cuál es la realidad que enfrenta México, cuáles son los retos por venir para que a su llegada conozca de manera directa cuál es la sensibilidad y qué es lo que pensamos respecto de lo que está ocurriendo en este momento en México. Con total respeto a cualquier otra religión, a cualquier otra creencia, pero sin mezclarlos. Porque lo sano es que hagamos política aquí y que cada quien en nuestra convicción religiosa lo podamos hacer fuera de las instancias políticas. Muchas gracias, que estén bien.